¿Qué es el circuito de Agustín? Muchos gastos en estadía, en entrenamiento, entrenador, etcétera, etcétera. Por tanto, este granito de arena que nosotros hacemos, lo hacemos con toda la convicción, la esperanza y la seguridad de que te va a ir bien. Y además, para que lo aproveches para hacer toda una carrera deportiva que estoy seguro va a ser muy fructífera.